... ... Nosotros tocamos muchos bailes, ocho años tocando casetas y muy poco tocamos parrandas porque él salía, nos bajamos de la tarifa a finalizar el baile, él cogía por su parte y yo por la mía. Porque si yo fuera a la iglesia por ejemplo iba a estar retirado del público y un público excelente que de puro colgatín, de montín que me daba hasta pena ir a la iglesia y hacerle así y además quién se atreve a hacerle así porque ese tipo mismo no se va a parar para un maldito y hay un tanque de guerra ¿me entiendes? Pero el vallenato es así, el público en Julio es el otro, es este ese molestoso, ese chévere, ese macano. Buena gente responsable, gente trabajadora que esperé la quincera para ir a verme a mí por eso es que lo quiero tanto. Desde que hubo la oposición siempre bueno, les oí a ellos pero siempre luché por por Juancho y yo le decía a él que hacíamos lo que fuera por por seguir con el amor y luché tanto que llegué hasta el final con él. no tiene nombre, no tiene nombre no tiene nombre, no tiene nombre no tiene nombre mis compañeros se acabaron mis muchachos gracias a Dios compadre compadre Juan viajó en tierra porque no quise verlo enterrado porque así yo me hago la idea de que usted está viajando lejos que está con Dios allá en el cielo sentado con el padre a su diestra en cambio aquí en el seminario compadre me mata la tristeza Claro, Juancho Roi para mí como te diría Juancho Roi para mí no es como muerto ahora que... mira, es que difícil creerlo ¿no? hasta ahora que no se estábamos dando ese cuento de que Juancho fue así que le pasó una falta allá como él diría en la canción que me hacía el cargo que no fui al entierro a hacerme el cargo que se había ido que lo vi en la caja mirada ¿sí? que se había ido pero ya no está haciendo algo en falta ¿no? y el otro día me dio una impresión porque vi el niño vi a Jenny y la esposa y vi al niño vi a Juancho por una cosa que eso parece que te la hubiera tirado a Juancho con la mano exactico, exactico entonces pues es algo que como le dije a Dalí el artista nunca muere pero Juancho Roi no muere en nuestro corazón pero en mí en mi Juancho vive él es solo entonces él debe de mantener de mantenerse cuidar su imagen él vive para una familia y necesita mucho de él y por eso trato de decirle siempre de que se cuide yo voy a hablar con Iván Zuleta Iván Zuleta Iván Zuleta que aquí lo tengo que que aquí lo tengo en frente y me va a saludar para que se confiere en los dos no, 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 no Juancho no tiene reemplazos yo no quiero reemplazarse yo quiero seguir Juancho y el que sabe quien soy Juancho sabe quien soy porque Juancho yo lo quiero quiero hasta que los pañuelos o menos ya Juancho voy tiene el que más Dios le siente soy yo porque mi amigo Padre de Humedes es un tipo muy famoso y yo que estoy comenzando no me esperaba esto realmente y me ha dado fuerza y me da fuerza porque al día yo prego por conseguir lo mejor para los que de todos entonces me siento como inspirado me siento contento me siento apoyado por ese público que es un pueblo que yo hice hecho mío porque un muchacho por ejemplo que tenía por ejemplo 13 años cuando salió 3 canciones y hoy tiene cuánto 30 y pico años y hoy los hijos de ese señor van a las fiestas también mira si le pagamos bellitos ese pueblo es mío, mío me dice un amigo no veas que tú tienes que hacer más vida social pero que Dios se lo va a hacer yo con un millón de personas que circulan a mi dolor diariamente si yo lo compro a tenerlo todo entonces de ahí fue que todo el mundo quiere verme en la esquina parada y ya entonces pues yo le voy a hacer la canción muchas gracias por todo si entonces lo impiden lo que tengo que tener la mente es canto